No solo perros y gatos Yo siempre soy el primero Por cierto, Bea me ha dicho que no puedo tirarme pedos ni eructos en directo Efectivamente Entonces yo quería aprovechar para proporir un concurso de pedos Efectivamente, que nos los mandéis grabados Es que estoy provocando, veas Como si te le dices a un niño pequeño que no meta los dedos en el enchufe Gracias Guillermo, pero esto ya sabes que es solamente un salutatorio Pero bien, ha hecho una petición el niño o un concurso de pedos Pues nada, estupendo ¿Cómo está Beatriz Ramos? Pues muy bien, muy descansada Porque no hemos tenido el perro y el gato que nos entristece un poco Pero también nos viene bien para coger pilas Recargar las pilas, perdón, no coger pilas Bueno, coger pilas también, puedes coger pilas Puedes coger lo que te apetezca Y como no, Iván Cortés Muy buenas tardes, Carlos Rodríguez ¿Qué pasa, tío? Mira, aquí estoy con Rocco A ver si se ve Mira, aquí estábamos los dos Ya os diremos por qué está Rocco todo el rato encima de Iván ¿Por qué será? ¿Por qué será? Será porque estamos en un programa para animales De animales Con animales No solo perros y gatos Con Carlos Rodríguez e Iván Cortés Yeah Pues aquí empezamos Comienza el espectáculo Es correcto ¡Viva el show! Bueno, pues ya sabéis que tenéis muchas vías de conexión con nosotros A través del 608-354-383 Que es el teléfono que utilizamos para todas las conexiones Y por supuesto nos podéis escribir también a través del Facebook De como el perro y el gato Que es cpg-radio Efectivamente También en Twitter, ¿eh? Y también en YouTube estamos ya En YouTube, por supuesto que nos podéis decir cosita Porque como sois menos ¿Y cuál es nuestro YouTube? Mascotube Mascotube Y por cierto, si le dais ahí Suscribiros Hombre, claro Y dale a like Oye, por cierto, una cosa Dentro de Mascotube Y esto lo digo totalmente en serio Que me he quedado alucinado yo Que hacía mucho que no me daba un paseo por Mascotube Pero está todo colocado, todo bonito Hombre Las cosas que hemos hecho Estamos ordenándolo Y le estamos poniendo mascarillitas y capitas nuevas A las miniaturas Que son muy complicadas Y que cada una tiene ahora mismo su color Muy coso bonito Todo coso bonito Y además hay listas Listas de reproducción En las que nos puede ver Envejecer en directo Oye Nos puede ver Hacerno Mayor ¿Y hay tontas de reproducción? Tontas sí, también Tenemos de todo Tenemos listas, tenemos tontas Humor inteligente No solo perros y gatos Pero eso que te digo de Hacerno Mayor Lo hemos visto hace poco, eh Que te cagas Hemos hecho un repasito Y nos hemos encontrado Con nuestro avatar del pasado Totalmente Pero es que ¿Sabes qué pasa? Llevo todo el día Porque como he tenido un día desfogado He visto noticias, tío Tranquilamente ¿Te has puesto a leer el periódico? Sí, sí, pero ¿Te la has llevado el mate? Bueno, siempre El correo Secretos de familia del reino animal, tío Secretos de familia del reino animal Es correcto ¿Y eso qué? Pues mira Hay cositas muy curiosas Que es lo que yo quería contaros Mira En materia de abnegación Fíjate Las que nos sorprenden Mogollón, Mogollón Son las madres Si se quiere quedar esto quieto ¿Abnegadas? Sí Madres abnegadas ¿Tú quién dirías que son animales muy abnegados? Que son así como La madre, la abuela ¿Sabe quién cuidaba mucho? Los dinosaurios Los dinosaurios Se ha descubierto Que eran muy protectores con sus huevos Sí Los enterraban Incluso Algunos los empollaban Pero los envinaban ¿Pero quién eran protectores con sus huevos? ¿Los machos o las hembras? Pues eso no lo podemos saber Ya Tú me entiendes Sí En nuestro verdadero reino animal Sí que hay machos Que son muy abnegados también Mira Nos dice aquí el tema de la abnegación En algunas familias Las crías permanecen junto a sus madres Toda la vida No se quejen Queridas y queridos padres Esos son los elefantes ¿No? Toda la vida Y con suerte al mismo tiempo Estas viven con las suyas O sea que Las ballenas también Espera No estoy diciendo nada Se sabe que las crías Tienen más posibilidades De sobrevivir Si su abuela está con ellas Sí Flípalo eh Hombre tú sabes que las abuelas También con las crías Son muy protectoras Porque son sus nietos Más que las madres Más que las madres Y eso en nuestra especie También sucede Esto es bastante diferente A la experiencia De las focas grises Cuyos hijos deben afrontar Con tres semanas de vida La vida independiente O sea Esto me encanta tío Las focas grises Te vayas Mamá Que Que ¿A qué hora cenamos? Y dices Jolito Que tienes tres semanas Que te pides de casa tío En tres semanas Y nosotros Nosotros a lo mejor Tardamos 40 años Exacto Pero la foca grises Ni 21 días aguantan Tío 21 días De que te pides Yo vi el otro día Un documentario de esto De porcentaje No sé que cadena lo hace Que hace como cosas por porcentaje Y decían de nini Porcentaje español De nini Y salían los típicos nini Y había uno Capillita Ahí que vivía con la madre Con 40 años Otro que vivía con los abuelos Y ya estaba embarazado Unos desastres tío El capillita Unos desastres Bueno el capillita Que da mucha penita El pobre Porque era La madre Planchándole el traje de penitente ¿No? Una carita Y con 30 años Diciendo yo ¿Cómo voy a trabajar Si vivo con mi mami Y está encantada? Claro El que está encantado Eres tú Que eres un puñetero vago Fíjate Hay gente seguro Que ahora mismo Está muy muy bien Contra de las focas grises ¿Sabes? Porque claro Me echan a los niños de casa Y porque se hacen bolso Con los bebés Sí eso es peor Pero en el descargo De las madres foca grises Hay que decir una cosa Que me ha encantado tío Que la leche de mamar Que les dan Tiene tanta grasa ¿Sí? Espérate La leche de foca grises Más espesa que la nata O sea si te quieres hacer Una nata con fresa Sin batir Trincas leche foca grises Y echa la fresa Para el café Eso tiene que ser Eso es regular Sí eso Aunque te lo hagan Con la nefres Si después lo cortas Con leche de foca grises Mejor un baileys Hombre Es como crema Lo que te quiero decir Que es más espesa que la nata Y los pequeños Sí Los pequeños Desde que nacen Desde que nacen Son 21 días Los que están con la madre ¿Vale? Pero es que cada día Que comen esa leche materna Nata pura Sí Engordan dos kilos al día Es maravilloso Dos kilos al día O sea que por lo menos Se van con 42 kilos de peso Eso si no tiene un seño Con un palo Un giri Y le pega un palazo En la cabeza al chiquillo Y hace un bolso con ella Eso es terrible Horroroso Pero fíjate Y ya para ir a otras cosas Que nos diga Bea Oye por cierto Que nos podéis mandar Consultar el tipo Que queráis No veáis Sí Al 608-354-383 Mejor si es en forma De audio O vídeo Incluso O si queréis Mandar una foto De algo Un dibujo Exacto O un piro grabado A lo mejor Mándanos un telegrama O nos puede mandar Un mensaje en morse O una ouija Una ouija también Mándanos lo que tú quieras Mándanos una caja dulce Que nos gusta muchísimo Para ponernos como Una foca gris ¿Sabes que hoy Vamos a hablar Del cuidado sobre el peso? Hombre claro Con nuestros amigos Hablaremos luego De sobre el peso Cuidado que engorda Oye hay una pregunta Que nos ha hecho muchas veces La gente dice ¿En el reino animal Existe la homosexualidad? Por supuesto que sí Es un natural Tú dices que sí ¿No? Vea tú ¿Qué crees? Sí Es que no lo creo ¿Cómo que no lo creo? Porque he leído estudios Ya de esto Bastantes veces De hecho Cuando fue El día del orgullo gay Publicamos un estudio Sobre esto De la homosexualidad Ya no solamente En el reino animal Sino en el reino vegetal Totalmente Pero fíjate A mí el que me ha encantado Es la homosexualidad En el caso De los cisnes negros Y es que esto Ya sabéis Que a mi chiquito De la calzada Cisnes, cuello blanco Caballo blanco Caballo negro Pues los cisnes negros Sí Porque casi una cuarta parte Al loro Casi un 25% De las parejas De cisnes negros Están compuestas Por dos machos Curioso Evidentemente Necesitan una hembra Para tener huevos fértil Aquí en Madrid En el zoo Creo que Donde están los pingüinos ¿Cómo se llamaba Donde tú ibas A Faunia En Faunia Y me recibí Varias cartas De estas que yo recibo Como el perro Y el gato De animales En la que nos escribía Una pareja homosexual De pingüinos Que vivían allí Y que son súper reconocidos Son dos machos Que llevan toda la vida juntos Toda la vida Y hacen sus cositas Han durado más Que Miguel Bosé Y el arquitecto La verdad De los chiquillos Pobre chiquillo Que la cogió En medio Una tormenta No quieren que sean hermanos O algo así ¿No? Sí, José No sé Bueno Yo leí una noticia No lo han entendido Porque es que No conocía Es que Cualquier noticia Cualquier noticia En la que pongan El titular Miguel Bosé Todo lo que lea No lo vas a entender Va a ser raro ¿No? Porque hubo una portada En la que Miguel Bosé Decían Que quería quedarse embarazado Sí Bueno Hacía muchos años ¿No? Y como que era Como que era posible Era en la época En la que las cosas Eran un poquito Más locas Más aficionadas Y los titulares Pues eran así Miguel Bosé Quiere quedarse embarazado Al Brasil Y yo dije ¿Pero lo consiguió al final? Que yo no he leído No, no, no ¿Qué coño va a conseguir? No, no No digo como al final Que tuvo hijo Hubo un intento Y me imagino Que se seguirá intentando Sí De hacer que un embrión Metido en la cavidad abdominal De un hombre De un varón Sí Y haciendo determinados Apaños quirúrgicos Pudiera desarrollarse Berto siempre decía mucho Gestado en un baúl Gestado en un baúl ¿No? Como si Que decía Que si Andréu y él Tuvieran un hijo Lo podrían gestar En un baúl Sí, sí Sin duda Seguramente Os voy a decir dos cositas más Mientras vea Localizar las últimas cosas Que nos vayáis contando Cocodrilo del Nilo Cocodrilo del Nilo Pues esto es ¿Dónde era? En el Nilo No, en el Nilo Este es el cocodrilo Que estaba perdido Por aquí Por Valladolid Por Valladolid No, pues el cocodrilo del Nilo Las curiosidades Que me han encantado Entierran sus huevos Que esto no es raro Que tardan en eclosionar Tres meses Que tampoco es raro Y que según la temperatura Pueden ser hembra o macho La temperatura del entorno Determina el sexo De los nacidos Como bien dice Iván Cortés Con más calor Machos Si el ambiente es más fresco Hembras Las crías emiten sonidos Desde el interior De los huevos Al loro Sí Sin wifi Los compañeros hacen muchos ruidos Sí, sí Pero cuando están dentro Del huevo Ajá Que esto yo le flipa un poco Sí Desde dentro del huevo Las crías emiten sonidos Infrasonidos Para avisar a los padres De que van a salir Sí Que esto sería como Lo de romper aguas Tú imagínate que el niño Salirá diciendo Amá que voy ¿No? Amá Abre las piernas que voy Lo malo Tú imagínate Aquí estoy Aquí estoy El ginecólogo Venga Sartas Agárrame Una conversación Antes de salir Hoy vamos a presentarles A todos ustedes En nuestra pista central Al niño naciente Hola Muy buenas tardes Bienvenidos ¿Cómo estás niño naciente? ¿Cómo estás niño naciente? Muchas gracias Me han encantado nacer Sí Estoy contentísimo Esto de la vida No la verdad es que no es Yo no me quería emancipar Porque yo estaba ahí dentro Muy calentito A gusto Estaba gustísimo Flotando en el líquido agniótico Ah pero usted sabía Dónde estaba flotando Hombre Es que ya uno le coge ya Y va poniéndole nombre a las cosas Pero usted dentro Se ha leído el ADN Y por eso sabe todo Por supuesto No es que mi madre Es genetista Ah es genetista Y entonces le escucho mucho Las conversaciones de dentro Con mucho eco Yo digo Esto tiene mucho revés A ver si me podéis bajar revés Pero Nunca se va Se ve que no se oye Te tienes que acercar Pero yo Cuando yo voy patá Desde dentro Digo A ver si alguien me escucha Que estoy aquí dentro Bum 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 patá Y mi madre Mira da una patadita En ese momento ya Pero usted es uno de los seres humanos Que ha avisado a la madre De que iba a salir ¿Cómo fue ese momento? Descríbanoslo ¿Dónde estaban? Yo hice al principio Con tres golpes Dije Tres golpes que salgo Y entonces Le di tres pataditas a mi madre Y empezó aquello Abrirse la catarata del Niágara Empezaba la luz Y dije yo Oju La que se me viene encima 2020 Y a nacer ¿Te sentiste como En los toboganes estos De los parques acuáticos? Bueno la verdad que me sentí Me hago como si me estuvieran cagando Una cosa terrible Vamos Yo pensé Espero que el mundo Sea mejor que el cuello uterino Porque esto está siendo Realmente Estoy pasando aprieto O sea podemos decir Que usted tuvo Sensación de zurullo naciente Zurullo naciente Yo creo que Soy una mierda De persona ahora mismo Bueno como todos Sí Y bueno Perdón todos No Los que hayan nacido por cesárea Pues tendrán la suerte De no sentirse un zurullo No lo de la cesárea Una estirilla No la cesárea Más bien será como Que te abre el telón De un teatro Y tú puedes ahí decir Bueno tío buenas tardes Agacharte Y da las gracias Oye yo Una de las cosas que se vio Usted no ha llegado hasta tal punto Pero una de las personas nacientes Sí Que luego nació Pero tuvieron que operarla Sí Le abrieron la barriga a la madre Le abrieron el útero Le abrieron las bolsas neóticas También Y cuando hicieron todo eso Que le iban a hacer una operación Al niño Al feto Sí, sí, sí Y como tú Antes de salir Bueno pues Menos mal que no me ha pasado a mí eso El médico estaba hurgando Pues claro Porque para ir a hacer lo que iba a hacer Y de repente salió la mano del bebé Y le agarró el dedito Uy agarró No, no, no Esa foto es muy famosa Vea Podrías encontrarla Es que es una pasada Es terrible Y claro Como yo estoy hablando con usted Me he acordado de que hay gente De que hay niños Que hacen cosas más interesantes que usted Que lo que ha hecho Es sentirse como un truño Yo la verdad es que Te voy a tener que dejar Porque me voy para la incubadora He nacido demasiado pronto Tenía pris Se le ha dicho a mi madre Además dejate de genetismo Y sácame ya Pero ya sabe cómo se llama usted Yo por ahora me llamo Neonato Me he enterado que soy neonato Así me han puesto Para los amigos natos Nato Me llamo nato O neo Como el de Como el de Matrix Que bueno Porque soy el elegido Hasta luego Buenas tardes Muchas gracias Seguimos en no solo Perros Y gatos Vamos Ramos ¿Qué pasa? Pues mira Por aquí Ángel Olmedo se pregunta Si las dos cosas negras Que se ven alrededor de Iván Es el pelo Sí Hasta así Hasta así Que se te vea Oye pero tan poca definición Tenemos Tiene un matojo ahí Digo tenemos poca definición De HD Tu pelo tiene poca definición ¿Qué dices? Pero si me lo lavo Con Pantene Pro V Sí la verdad que usa ese No pero Pero de mascarilla La cantidad de patrocinadores Que estamos perdiendo Vamos Por favor Pantene Pro V Por cierto Hacemos la segunda llamada Y no van a ser muchas más Para que nos mande Si quieres a la empresa Nosotros los probaríamos en directo No hombre no Sí 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 Yo no eh Sí 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 El satisfactor de hombre y de mujer Seguimos O sea vamos a ver Vamos a ver Tú habla por ti Yo no voy a probar nada en directo Yo hablo por mí Hombre pero si lo mandan Lo vamos a tener que probar O sea en directo se prueba Otra cosa es que se vea Hombre ya pero es que me da igual ¿Por qué? Porque vamos a ver Podré yo decidir No pero yo estoy proponiendo Un tema científico Simple y llanamente es Bueno es empírico Claro ya está Bueno empírico y empinao Si no no hay leche Bueno pues eso Esa es una reclamación Y la otra que no sé ya quién era ¿A quién era? A Pantene A Pantene A Pantene Aunque nosotros tenemos buenos amigos De cosas de higiene para los animales Es verdad yo sí he usado El de Men for Sun Para la Krill De caballos Que te lo he hecho Y tiene biotina Cuéntame Cuéntame Que si no nos lia otra vez Y nos empezamos a lavar el pelo Sí exacto Con biotina Sobre el tema de la homosexualidad Por aquí preguntaban Si el homosexual era el jeque o el caballo Que no les quedó muy claro ¿El jeque o el caballo? Sí porque Ay espera Es que es verdad Estaban contando que hace poco Se le dio una noticia De que un jeque árabe Mató a un caballo Porque decía que era homosexual Y claro Por aquí preguntaban ¿Quién era homosexual? ¿El caballo o el jeque? Bueno pues igual El jeque no llevaba bien Algunas de sus condiciones No lo sé tío Pero cargarse un caballo Por decir que es homosexual Pues el jeque Lo que pasa es que Cuando te sobra tanto tanto la pasta Y no quiero mirar a nadie Hay gente que se vuelve gilipollas Hay otra que no Pero hay gente que se vuelve muy gilipollas O sea Matar a un caballo Por decir que es homosexual Ya le va a la pena Y luego por aquí María Estevede de YouTube Dice Creo que en el mundo animal Hay homosexualidad Porque veo a veces un perro Queréndose montar a otro ¿Ves? Pero eso ya lo hemos explicado más veces Y no es un tema de homosexualidad ¿De qué es Iván? Tú que ya llevas tantos años Tema de... Es que cuando lo ha dicho Yo... Dominancia Pero que no me salía la palabra Porque... Bueno, ellos se tratan unos a otros Con los bocados y las peleas que se hacen Convertir sumisos al acompañante A que no es un peligro para él Demostrar quién es el alza Pero eso puede ser desde cosas muy sutiles Estar diciendo algo Sí, homosexuales y dominatrix Solo les falta cuero Hombre, hay animales que llevan cuero Bondage Claro, trajes de cuero Para ir guapos y bonicos Pero yo lo que quería decir Es que en el tema este del perro Que monta perro Sí O sea, macho, macho Incluso leones Suele basar bastante en la naturaleza Y en los gatos Exacto, como los leones Pero el tema es que cuando Dos animales se conocen Sí Se acercan a uno al otro ¿Sabes? Es como los tíos O las tías cuando nos saludamos O un tío y una tía Me da igual Los seres que se saluden Pero con... Con pequeñas diferencias Claro Ahí está el tono de la conversación Que te di la mano A lo mejor me aprieta demasiado Y digo No puede ser Se vuelve la cosa caliente Has dicho pon el culo Y has saltado Has saltado como si fuera una sauna De ochueca A ver, otra vez Pon el culo Exacto Ha dicho que ok Ok Lo que quiero decir es Si yo a un amigo Bueno, a una persona Que acabo de conocer Le doy la mano Ahora no le dé la mano Ahora no Ahora hazle con el codo Le doy un codazo Que le saco el olecrano Del sitio Bueno, pues estoy demostrando Mi actitud ante esa persona ¿Vale? Los perros cuando van por el parque Que se acaban de conocer Y se acercan uno a otro Con elegancia Moviendo sus caderitas Voliendo su culo Y generalmente lo que podemos ver Oye, podéis hacer una representación Exactamente ¿Cómo ocurre? Se ponen un poquito de lado ¿Vale? Es como que enseñan el flanco Pero dicen No es que vayan vacilando Y quieren enseñar culito No, no, no Es que quieren enseñar Que el cuerpo es más grande Entonces dan más perspectiva Pues si vas en fila directo Ven una cosa muy estrecha Por eso se la den un poco ¿Vale? También hacen otra cosa muy importante Que es elevan un poquito la columna ¿Vale? Esto en el caso de los gatos No, no Perros y gatos Perros y gatos Se van acercando al otro animal El otro animal puede reaccionar De la misma forma También poniéndose de lado Y el siguiente punto Es serizar los pelos De la columna vertebrás ¿Para qué? También para parecer Que son más grandes Las orejas están en punta Para parecer que son más grandes Y en ese momento Pueden pasar muchas cosas Esta característica Es general en todos los animales El pez globo que se infla Sí El, bueno El camaleón también abre Todo el lomo El perezoso que se pone de pie Con los brazos en cruz Para decir Mira qué grande soy La cobra que abre Las dos aletas El tiburón Que es el animal Más antiguo Que existe Bueno, el tiburón no lo necesita No, no Pero el tiburón Precisamente cuando se quiere poner En plan Vácila Que soy un peligroso Lo que hace Coge los pectorales Y se los hace adelante Y parece mucho más grande Y acojona por cierto O sea Saca pectorales Saca pechizo Saca pecho Literalmente Saca pecho Como los orangutones Bueno, a lo que voy Que es ¿A qué iba? Bueno Íbamos a Si los perros montaban unos a otros Eso Lo del tema de la dominancia Perdona El tema de la dominancia es eso Y bueno A partir de ese momento De un contronazo Puede ser que sean Amigos para toda la vida O que se calen Depende de lo que ellos se digan Puede surgir una amistad Una bonita amistad O no Puede que lo que surja Sea un desastre Nosotros lo que tenemos que hacer Siempre cuando vamos Con nuestro perro al parque Sí Hay que llevarle siempre cojidito Para que estos rollos Que estoy diciendo No se conviertan En un tragedión ¿Vale? El otro día leí Un pequeño detalle Sobre el pene de Jesús O sea Si me quedo aquí Y se corta la Y va a beber un poquito Justo cuando No, no Es una pregunta seria El pene gatuno Todo el mundo conoce Esos anzuelos Púas que tiene en el pene ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llaman esas púas? Dame con la espícula Espícula Dame con la espícula Ten cuidado Si te clavas una espícula No quiere decir Una espiga Como en el campo La espícula Bueno pues Ahí es donde entendí O donde conocí el dato De que El esperma gatuno Tiene que vivir En un medio sanguinolento O sea Necesitas hacer un sangrado En la vagina Para que Ligero Un ligero sangrado Pero que viven en un medio De nutrientes Del mantenimiento Del espermatozoide Pero lo más importante De las espículas Del pene del gato Es para la excitación De la hembra ¿Sí? Sí, es curioso Es como un condón Con pinchos O algún utensilio Bueno, hay ahí Preservativo con estrías Sí, sí Del gato Del gato Tiene su función Estimulación extrema De la vagina Porque cuando la gata Que está en celo Pero no ha ovulado Cuando nota esos pinchacillos Ahí Y le da lo que es el calambrazo Este bueno Ovula Con lo cual Esas espículas Tienen una función Como de Tocar el botón Para que salgan Los óvulos Por eso El formicio de los gatos Es tan efectivo Que es que una gata Que se deja montar Si no tiene ningún problema Hormonal Oye, estamos hablando De ese tema Y nos han puesto Un reggaetón de perrear Claro Chicas Dame con la espícula Que esto es Dos rombos ¿Los rombos? El pene de un gato Otra cosa es que Estuviéramos hablando De los nuestros No, no Porque es un tema Que es muy conocido Pero poco entendido Lo de la espícula Totalmente Igual que ¿Qué pasa? Nos hemos llevado Un susto muy grande Porque ha sido Bea decir ¿Qué has dicho Bea, hija? Que lo has liado He dicho yo Que la gente Estaba diciendo Que dos rombitos Claro, pues Has dicho dos rombitos Y se ha cortado La conexión, tío De vellón Con lo cual Pues parece que Vamos a dar un poquito Entre nosotros Para que conecte la gente Porque hemos empezado Así otra vez Que parece ser Que ha dicho Facebook Hasta aquí Estos guarros ¿Y qué era lo último Que tenías por ahí? No sé si es Facebook O si es el ordenador Porque sigue haciendo cosas raras Mientras estábamos aquí En la diatriba Nos hemos quedado alucinados Con algunas cositas Que seguíamos leyendo De los bichos ¿Tú sabes que las tarántulas Las madres tejen Una bolsa de seda Donde llevan los huevos A su espalda? O sea No lo podía Estamos nosotros vacilando De que llevamos Una mochila guapísima Para llevar las cosas Y las madres tarántulas Tienen una bolsa de seda Son fijas De seda fina De seda fina Hasta que las crías Al enano Aún así Continuarán llevándolas encima Hasta que sean Suficientemente grandes Para saltar a tierra O propulsarse por los aires Con un hilo de seda Así son las madres Y eso que no lleva Una zapatilla Una alpargata en la mano Tendría que llevar ocho Porque ocho crías tienen O ocho millones Digo ocho patas Una pacada zapatilla Ocho alpargata Tendría que llevar Para caminar y eso No, pero me la estará Son buenas mujeres Yo las quiero mucho Dan un poquito de miedo Y de crima Sobre todo a la gente Hay gente que tiene Lo de la aracnofobia Es lo más top A mí me gusta mucho La tarantela Oye, porque la gente No nos explica Porque no nos cuenta Que nos lo pongan Ahí por el chat O nos manden Un audio Al 608 354 383 ¿A qué? Tienen ellos miedo Pero de animales Sobre todo Irracional, ¿no? Irracional A lo que sea Hay miedos muy irracionales Pero vamos a quitar Ya de principio Ministerio de Hacienda Hola, soy Soy Tom Cruise Estoy tocando cosas El ordenador que está Aquí abajo No penséis raro ¿Pero dónde está Tom Cruise? Aquí Hola ¿Me ponéis el micrófono Más abajo? Sí Yo no sé dónde Estarás hablando Tom Pero bueno ¿Qué has dicho Lo último, Bea? Es que estoy un poco perdido Que la gente Que la gente nos mande whatsapps Es correcto O nos ponga por el chat Gracias Cuando nos estén viendo ¿A qué tienen miedo Irracional? Oye, si nos estás viendo En iVoox También puedes poner comentarios Al podcast ¿A qué tienes miedo Así? Un miedo irracional No me digas A la muerte Miedo irracional Sí Yo es que creo Por empezar y abrir fuego Yo creo que a nada Miedo irracional Quiero decir O sea, miedo A cualquier cosa Yo no tengo miedo Yo tengo una relación Miedo Gusto Miedo gusto Con los extraterrestres Gustiasco Desde niño chico Gustiasco Desde que vi E.T. Por primera vez Yo me quedé traumatizado Por cierta manera Por el primer susto En el que pega Y aparece Eso es que lo veo Ahora de mayor Que lo he visto dos o tres veces Para confirmar Que me da muchísimo miedo Aunque ya sea que es un muñeco Y tal Digo Pero me cago en la madre Pero te da miedo de verdad Sí, porque es que me da la sensación Pero yo vivo muy solo Entonces Me veo T Y después voy a Te hace pipí Y me acuerdo de T Te acordarás cuando veas una boñiga Hombre, eso después, claro Pero yendo Mi culo Yendo para el pasillo La verdad que Siempre me ha dado mucho miedo Y cuando llegó el momento En el que yo ya era un poquito más adolescente Vi Las imágenes Que me compré hasta la revista La tengo todavía guardada De aquel ejemplar de más allá Que era Los alienígenas de Rockwell Sí La autopsia Sí, la autopsia esa que cortaron mucho plástico Bueno, era un muñeco Pero en aquel momento yo era bastante Crédulo Sí, bastante crédulo Aguanto Billy, ¿eh? Aguanto Billy Y entonces Cuando vi aquello dije Ya está Ya lo tenemos O sea, no queríais prueba Ahí lo tenéis Aguanto Billy Y además que le quitaban del ojo Una Como los gatos Y los Un tercer párpado Y los cocodrilos Tienen este párpado abandible ¿No? Pues igual Lo tenían aquellos extraterrestres Que estaban muy bien currados Esos párpados los hicieron Con la uña De alguno de los científicos Que se lo habían dejado Estaba hecho como de Como de preservativo Así, ¿no? Feo Hecho de látex Eso era absolutamente no creíble Pero tú cuando quitaba aquello Y salía debajo Aquella pupila grande De extraterrestres Daba mucho miedo Pero vamos a ver, Iván Si vienen unos seres De otros planetas, tío Y tienen unos superavances Que te cagas Tienen que ser todos guapos Pero guapos para ellos, ¿eh? Claro, pero a su estilo Pero todos guapos O sea, nosotros les veremos raro Pero tiene que ser guapos Tiene que ser como el tío De Invictus, tío Claro, tú sabes que Los canones de belleza Han ido cambiando Durante el paso del tiempo Y a lo mejor antes Era muy guapo Tener una barriguita O sea, no controlar el peso ¿Sabes? A lo mejor darle mucho pienso A tu perro era bueno No Y comer más pienso tú También estaba bien Eso nunca ha sido bueno ¿No? Y tirarte a lo mejor un eruto Después de comer Eso estaba muy bien visto A mí Pero va cambiando la... A mí Me da la claridad De que los extraterrestres Son todos guapos ¿Sí? Sí A su estilo, tío Igual pues Hacer un extraterrestre Y pues te cagas en las patas, ¿no? Pero yo creo que son guapos Tienen que ser bonicos Bonicos de ver Como los de Cocún Eso también me dio mucho miedo, ¿eh? Los de Cocún A mí con la edad que voy teniendo No me importaría Encontrar una piscina O unos huevos de esos, ¿eh? ¡Ufío! Yo no entendía Ponerte todo joven con eso No entendía lo que era eso Pero ahora ya lo voy cogiendo Y digo yo Artrosis Meterte como en un spa Pero de extraterrestre Mira, yo voy a decir una frase Que si alguno de los que nos está escuchando Se siente concernido Sí Simplemente que diga Que estoy de acuerdo, Carlos Y que es A partir de los 50 Ajá Si te despiertas Sin que te duela algo Sí Es que estás muerto Es que no te has despertado Estás en el otro lado Estás soñando Estás muerto O sea, tú ya te duele algo O sea, lo que sea Te das la vuelta en la cama Para levantarte Y algún clic hay O sea, algún dolor hay Sí Y ahora te digo otras cosas Que no voy a comentar Estamos en No solo perros y gatos Oye, por aquí está comentando La gente miedo A las arañas A las serpientes Que eso es Pues bueno Es irracional Porque hay a veces Que puedes tener Una reacción Demasiado Que incluso Las ves en la tele ¿A quién conocía yo? Que no puede Sí Mi madre, pobrecita No, pero con las arañas ¿A quién era también? La madre Que no Entonces es un poco irracional La verdad Baja a comer ¿Y tú a qué tienes miedo? Tú no dices que nada No, a ver Que yo no soy Juan sin miedo A ver, yo tengo miedo Si sale una situación Que me pueda resultar Así A ver, ¿a ti no te gusta La película de miedo? No, pero es que ¿Por qué te angustia? No, no me angustian Si es que sabes ¿Qué pasa del disco? O te aburre Si la angustia No Sufrir para nada Es lo que me angustia Vamos a ver, tío ¿Por qué tengo que pasar Sustos a los tontos? ¿Sí? A ver si es una película De miedo Basada en hechos reales Pues hombre Me puede dar Cierto gustillo, ¿verdad? Yo las de hechos reales Me gustan todas Oye, mira Por aquí nos preguntan También nos están haciendo consultas Pepe Campos dice Muy bien, Pepe Campos Pepe Campos Pepe Campos Muy bien Qué chavalino Pepe Campos Pepe Campos Se les nota descansado Pepe Campos Bueno, dicen que Hola Coño, un momento Es que lo tengo que hilar En breve saldrá Trota Campos Ahí lo dejo Pero no sale Pepe Campos No sale Pepe Campos Pero tiene toallitas Para limpiar a los perros Seguir a los latos en seco Sí, sí, sí Sobre todo ahora Que con la pandemia Todo lo que sea higiénico Mejor, ¿no? Yo creo que nuestro amigo Lo está preguntando por eso Sí ¿Sabes? Porque hay un A ver, la gente Me forza ante unas toallitas Higienizantes Que están fantásticas Para pegarle ese pasito Que dice Joder, he sacado al perro A la calle Vale, le ha tocado Un amigo mío No sé Que hay veces que nos despistamos Pues se puede pasar perfectamente Esas toallitas Y ya está Y tenés cuidado Y luego darte tú El golpecito de gel en las manos Y ya está Sí No hay Nos estamos dando cuenta De que es más sencillo Protegernos Y que la transmisión Se produce principalmente Por entes Que deberían estar encerrados Ya está Nada más ¿Qué más cosas hay por ahí? Vamos Con esta música ¡Ay! ¿Qué te traigo? Vale Pues es que estaba intentando Te mandarle una cosa Y me has pillado un poco aquí No te preocupes A traición A ver Pero mira Mientras nos llega Lo que Tenemos los ordenadores Hoy un poco fastidietos ¿Qué quieres que te dé? Con perdón Los animales más famosos De las últimas décadas La utilidad desconocida De las rayas de los animales Los animales salvajes Que viven en Chernobyl Esto sí que tiene huevo Sí Yo lo de las rayas Me lo sé, creo Ah, te lo sabes Pero lo de las rayas De los animales Sí La de las cebras La de las jirafas No, jirafas tienen topo Las jirafas tienen como Pequeños mapas Mira Te estoy mandando una cosita ¿Y sabe que son totalmente Diferentes cada uno? Te estoy mandando una cosita Para que leas Para que lea ahora Carlos Oh, qué bonito Pero espérate Voy a leerlo un poco por encima Y le pido la música Ya la tienes De Julio C. Pola Nuestro querido Nuestro Julio de Valladolid Claro Podría llamarse Mola, ¿eh? Porque mola bastante Julio C. Pola Julio C. Pola Julio C. Pola Mola bastante Julio que mola O Julio de la Pola Julio de la Pola Claro En chino Leo No solo perros y gatos Nos alegra nuestra tarde Aunque el fútbol lo retarde Y esperamos estos ratos No solo a que hablan de patos Sino también de tritones Caballos, excitaciones Y hasta miedo irracional Parece fenomenal Que traten estas cuestiones ¿Ha visto cómo le gusta Julio C. Pola? Porque mal Julio C. Pola Como mola Como mola, Pola Ya está, pero si es que es Julio C. Pola Claro Como mola Antonio Campos Julio C. Pola Como mola Qué bonito, Julio Gracias, tío Eres poeta, eh Oye, que podéis mandar los demás, eh Eres poeta de la bragueta Hombre, porque hice lo de las excitaciones ¿Cómo era eso? Era lo que se utilizaba Para decir sobre los compañeros, tío Sí Súbete la Eres poeta Eres poeta Pues súbete la bragueta Claro, te quedabas así Pilla O sea, yo he escuchado Tú eres poeta Y ya me lo estaba subiendo Ya te estaba subiendo la bragueta A mí me pasa muchísimas veces Muchísimas veces Oye, también queremos mandar Un fuerte abrazo A Francisco Sí Latino Párate, Francisco No me sabe el apellido ahora mismo Francisco, Francisco Francisco ¿Qué más Francisco? Bueno, el hijo de la de la Sanabria Eso es Francisco ¿Ya ha hecho el examen de Buena Civil? Mañana lo hace a las siete y media de la mañana Estaba preocupado por si No sé qué hace aquí escuchando No sé lo sé Estaba preocupado por si Que necesitaba una bolsa transparente Para llevar las cosas, eh Francisco Francisco Estamos contigo, tío Queremos que te den un tricornio Por favor Estamos muy contentos Queremos tener a gente en el otro lado también Pero a Charolado, bonito, eh Sí No, yo te digo por si nos paran Que esté al otro lado de la ventana Y sea Francisco Tú imagínate qué gustazo Te das un abrazo En vez de ponerte el pipo Sí, sí Ah, no, pero Francisco es muy serio, eh Haciéndonos como nos conoce Y siendo una persona responsable Nos pondría el pipo Nos pondría el pipo Y nos pondría a hacer andar por una raya, eh Oye, ya se hemos ido al derbi Así de repente ¿Qué pasa? ¿El fútbol? No, pero si el fútbol ya ha acabado ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado el fútbol? Los que sean del Barcelona Lo sentimos Los que sean del Madrid Nos alegramos Uno, tres ¿Te ha gustado? Sí Está contenta, eh Bueno Últimamente Yo no sé de fútbol Yo no sabía si jugaba el Namibia Contra el Singapur Yo no tenía ni idea Pero tú dices El Namibia contra las terras baixa Claro, y tú dices Espérate que tengo que ver fútbol Y yo digo Tiene que ser un partidazo Porque Carlos no ve cualquier cosa Un día me hizo ver baloncesto, eh ¿Y te ha pasado algo? Y me lo pasé bien, eh Casi me aprendo Los nombres de los jugadores y todo Digo yo ¡Marcaso! Y me lo estaba Me estaba divirtiendo aquello por primera vez El deporte está bien para verlo Y también para practicarlo sin abusar Yo el único deporte que me gusta es la VFC Ya, yo lo sé La VFC Yo veo La de darse grandes hostias Tú estás muy loco, tío No, pero la verdad que al final uno le coge el rollo Entiende que además de golpes Hay mucho No solo deportividad en ese juego Porque se dan un abrazo Después de haberse partido la cara Está sangrando entero Y se dan un abrazo y un beso Se dan un abrazo y un beso si uno no está inconsciente Hombre, a veces uno lo sacan en camilla Es un poco burro el tema Bueno, pero va a ser el nuevo fútbol Yo lo vaticino así Yo creo que no Yo creo que sí, yo creo que sí En lo de forjado fuego estoy de acuerdo contigo Sí, a ver si te gusta Pero en lo de dar hostias como panes Todo el rato tampoco lo veo Oye, estaba mirando una noticia de los animales más famosos del mundo de las últimas décadas Dime alguno Y estaba pensando que casi todos ellos se podrían beneficiar Bueno, por no decir de todos Se podrían beneficiar todos de Kong De Kong De los juguetes Kong Porque mira, esas gracias Ahí están nuestros amigos de Kong Mira, el primero que no sale es Laika Laika Laika, la perra que fue mandada en el espacio ¡Guau! La perra que fue mandada en el espacio Habría disfrutado totalmente con esto Pobre animal, le hubiera venido bien un Kong Porque la verdad que lo pasó bastante mal en la estratosfera Sí, tú y más Se achicharro Prefiero no mirarlo A otro que le venía muy bien Y creo que los ha usado Mientras estaba en la tierra Fue Copito de nieve Copito de nieve La verdad que también pasó una vida regular Pero bueno, como era famoso Sí, yo creo que tendría Se hizo viejo y poquito a poco Murió entre barrotes Una mierda Una mierda divina Cherami La primera guerra mundial Fue el escenario de palomas mensajeras No, no te ensajero En el campo de batalla Una de las más famosas fue Cherami 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 Yo no creo que a la Cherami Haya conca Aunque sea el chiquitito Tú sabes que las palomas Estoy viendo aquí el de los cachorretes Tío, pero no Las palomas realmente lo que hacían era volver Totalmente Porque no sabían No es que tú le digas Aquillo Mándame un... Mándalo allí a esta dirección ¿No? Sino que la soltaban a la contraria Y volvían al sitio Con el mensaje Efectivamente Se llevaban a la guerra Se llevaban las palomas Y después la suerte Y un palomeino Y cuando querías mandar un mensaje Al castillo Por poner el ejemplo más simple Pues soltabas a la paloma Con el mensaje Y ella volvía a casa El palomeino de la época El palomeino Y lo que queremos deciros hoy Desde la parte de Kong Es que hay una cosa Tremendamente interesante Que tenemos aquí Que ya la habéis conocido Que es... ¿Cómo le llamamos? No, eso no lo conocen todavía ¿Wobbler? ¿Cómo que no? Está el tente en pie Eso no lo vamos a sacar ¿No lo vamos a sacar aquí? ¿Cómo no lo vais a conocer esto? Pero si esto... Esto es gloria bendita Este está en el vídeo Ya, ya, ya Pero digo que esto Lo tenía que conocer Y diréis ¿Para qué vale el wobbler? Yo no sé para qué vale Pero ese está currado, ¿eh? No, este es el de Lani Este la va a caña, ¿eh? Perdóname, mírala No sé si la puede ver Se le levanta la jorea Porque está flipando Bueno, pues el Kong wobbler Que se abre por la base La base es pesada, ¿vale? Para hacer el rollo de tetetieso Para que no se tumbe fácil Está lleno de tierra Y dentro metemos el alimento ¿Vale? Cerramos el wobbler Y mucha gente dirá Bueno, vale, ¿y esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Pues para muchas cosas Primero Yo puedo utilizar esto Para los animales Que tienen mucha ansiedad por comer Lo que hago es que le meto la ración Si es una vez al día La ración del día Y se la dosifica Y él se va dosificando Porque tiene que jugar Ahora se lo daremos a Lani Y vais a flipar Porque es suyo Hay otra cosa Primero Para el tema de controlar La alimentación En animales ansiosos Con la comida Dos Para que también se entretengan Busquen y ejerciten Jueguen Para sacar el alimento Sí Y les va a gustar mucho También si se lo dejamos Cuando nos vamos de casa Que es una de las funciones Principales de Kong Llevar con mejor gusto Esos momentos De Se van mis dueños Pero como tengo mi Kong Soy feliz Ansiedad por separación limitada Porque tiene Un juego Con el que Además de jugar Come Totalmente Imagínate que jugáramos Así nosotros A la Game Boy Y te saliera una chocolatina Nosotros Seríamos gordísimos Igual Te pones Te pones la chucha Los doritos Y en Netflix Yo le voy a dejar aquí Esto es como Netflix Toma Lani Cariño Toma mi amor Ahí se lo dejamos Véalo Sigue grabando Bueno yo no sé Si querrá Lani Pero Roco está a punto De hacer un salto mortal Mira mi niña No no bajes a Rocco Que si no se lia Se lo come Si claro Como Rocco empieza a darle Golpes al Wobler Lo va a flipar A Rocco le damos uno De los suyos Mira Tenemos uno de Rocco Ahí Ahí María lo tenemos preparado Ese es como un Sandy Del McDonald's Chiquitita ahí Le echa Y ya sabéis que tenemos Nuestro sellante de Kong Para la pinta y cao Joder Que yo hoy no me voy a comer más Que el otro día me pegué una pechada Bueno pero estaba rico La merendola Rocco Mira cariño Tu Kong Ahí Vete pa' acá Vete pa' acá Vete pa' tu lado Pa' tu lado Toma A disfrutar Ya lo sabéis Kong El juguete Más famoso del mundo Y más completo Y desde luego El más completo Porque la misma estructura Fijaros la cantidad de cosas Le están dando unos tirragazos Al Kong Que va a volcar la mesa Claro Porque este es el Este es el Wobbler Y esta para eso Para darle talegazos Es como los Weeballs Estos de pequeños Bueno y yo Eso es como de la UFC Hay que darle golpe y patada Así Hay que entrenarse Además que se entrena Mientras lo hace Porque es como una gimnasia Tú ten en cuenta Que tiene que estar dando Golpecitos todo el rato Cuéntame más animales famosos Balto Balto ¿Quién era ese? Balto Es que además viene muy bien ¿No será Baltoni El que le cantó al Rafa Y se ha tenido que ir Fuera de España No, no Baltoni En 1925 Una epidemia De dipteria ¿Sí? De dipteria ¿Qué es eso? Una pandemia Pues en una epidemia De dipteria Una enfermedad mortal Que afecta principalmente A niños menores de 5 años Afectó a la ciudad de Nome En Alaska Y Mario se libró Se necesitaban medicinas Que solo estaban disponibles En Archoragen A 1609 kilómetros de distancia Ahí estaba la farmacia ¿No? De guardia Exacto A ver, repite Repite el nombre de la localidad Por favor Anchoragen Vale Anchorogen Anchoragen Me encanta Anchorage Anchoragen Como los gatos Anchorage A 1609 kilómetros de distancia La distancia era insalvable Y el hielo impedía el transporte vía marítima Nos ha jodido Por eso se elaboró Atención Un plan para llevar la antitoxina Mediante relevos de trineos Arrastrados por perros La llamada Carrera del suero No De ahí salió Cormillo Blanco ¿No? La novela de Noah Gordon Más o menos Porque Balto Un perro de raza Haki Siberian Considerado lento Y no apto Fíjate tú Fue el encargado De liderar el último relevo En un recorrido infernal Casi 500 kilómetros 127 horas Y temperaturas Por debajo de 45 grados Bajo cero ¡Qué frío! Por lo que Iba a estar yo allí Y logró Balto Guiar al combón médico Hasta No Gracias a Balto Y a sus compañeros La ciudad de Alaska Pudo recibir la antitoxina Que salvaría la vida De los piños del pueblo Desde aquí le pedimos A Salvador Illa Que busque a nuestro Balto Illa Busca a nuestro Balto Busca 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 Por aquí dicen que de Balto Hay película De Balto Sí Hay una película Que está hecha en animado En dibujo animado Sí De un husky Muy chula La portada es un husky Creía que ibas a decir algo más De un husky No No digo más Porque lo que he visto En la portada Era más En la portada Pero el nombre Cuando he visto He dicho Eso es un dibujo animado De un husky Pero yo creo que Me parece que lo de Noah Gordon Y la novela de Colmillo Blanco Tiene que tener algo Que ver con eso Totalmente Oye por aquí nos corrigen Dice que Yolanda nos comenta Que el perro que hizo esa ruta Era Togo Hizo 425 kilómetros No Pogo era un payaso Balto no Un payaso asesino Togo Togo Si yo no te digo Togo conté Si yo no te digo Que Togo no estuviera al lado de Balto Que sí Que a lo mejor Se llevó otro protagonismo Balto Pero que era más guapo Y el Togo era Un regular Un pez Porque era un poquito Oye pues no sabes Tenemos a los dos En primicia Tenemos a los dos En primicia Para entrevistarles A quien A Togo Y a Bogo Y a Mongo Y a Frodo A Togo y a Balto Eso Pero Togo Queremos deciros Que era una hembra De husky siberiano ¿Vale? Togo o Balto No, no Togo Eran parejas Carlos Te los paso Vale Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sí ¿Quién es usted? Barto 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 ¿Y está usted solo? Clif Barto Muy bien, estupendo Es usted Barto Un husky siberiano Sí Pero está usted solo O está acompañado Estoy acompañado ¿Por quién? Por un trineo Y por una compañera Y una compañera Pero no le estoy haciendo Mucho caso Porque soy yo El que se lleva Los focos para mí ¿Cómo? Los focos para mí Un momento que se oye detrás Hola, buenas tardes Hola, quítate Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién es usted? Yo soy Carlos Rodríguez De Terinario Y Guillermo Nos acaba de pasar con ustedes Para que nos cuenten Verdaderamente Este conflicto La tarjeta del hormiguero Vale Esto no es Ah, que esto no es Lo de ¿No es usted Pablo Motos? No, no, no Que vale Quiero mucho Yo veis que me veía ya Con los 3.000 euros No, no, no Le echo yo la pregunta ¿Sabe usted qué es lo que quiero? Para que me salte usted Con la gilipollez Que no es el caso Vaya, hombre Vamos a ver El rollo es Balto Sí Está aquí Sí Línea telefónica Desde Alaska Togo Embra husky Está aquí Está aquí Es que estamos compartiendo móvil Y me lo está pasando Sí, estamos aquí Tienen ustedes 30 segundos Para defender Su Su verdad De quién fue La persona importante Para llevar la antitoxina A Alaska El tiempo Comienza Para Balto Ya Pues mira Yo venía en el trineo Había un montón de frío Ventisca Cero grados Bajo cero Cero grados Bajo 40 80 Y Venía yo empuando las toxinas Y el tocino también Porque traemos también un poco de panceta para comer Traemos torcina y trocino 20 segundos Y bueno Pues que he sido yo No me veis que estoy todo bueno No veis que soy Bartos Es de la película de Guardines Soy yo 10 segundos Y entonces pues le digo yo Que soy un husky Un husky Y ya está La portada Ya está Y ya está Y la tocina la he traído yo, ¿vale? Esa es su defensa, ¿no? Sí De Bartos He traído tocina, golosina Flagolosina Flagolosina Y ahora tenemos con nosotros En su medio minuto de defensa De quién fue el primero En llevar la anatoxina A Alaska A Togo Hembra de husky Pues fíjate Yo fui la primera Porque en primer lugar Nací en 1913 Y Balto Nací en el 19 ¿Sabes? O sea Yo soy más mayor Tengo 6 años más ¿Qué más da? Para llevar gente en trinio Y lo que sea Usted pudo correr Con 8 o 9 años Y Balto No, no, no Yo ya con 6 Pero yo fui antes Si es que simplemente Por fechas ¿Pero eso dónde lo ha mirado usted? En Wikipedia Es que salimos en Wikipedia ¿Sale en Wikipedia? Te lo juro que sí Pero Togo Usted ¿Y Balto también salen en Wikipedia? Los dos ¿Y salen ahí? Nuestras fechas Casi del nacimiento Y de fallecimiento Porque nosotros Les estamos hablando De temas allá De los perros ¿Derecho a réplica, Balto? Yo no me había dado cuenta Que me había muerto Como yo no leo la Wikipedia Ni cosas de esas Ahora mismo me estoy enterando yo Y a mí ¿Por qué no me avisan de esto? Porque claro Como uno es un perro Pues a lo mejor Te llevan a descans Y te queman Y no te dicen ni Que vaya en paz Ni descans en paz Ni ri de eso Ni ri ni ras Es más, Balto Te voy a decir una cosa Que a lo mejor no sabes Está usted disecado Y en un museo puesto Así digo yo Que estoy en tu mesío Que no me puedo mover Que llevo Que me pica el culo Desde 1919 Y no te puedes rascar Y que no me puedes rascar No, que en 1919 nací yo Ya, ya Pero digo que no te puedes rascar Desde entonces Te metí de paja por dentro Qué barbaridad Nosotros Una cosa Antes estaba hablando De la homosexualidad Nosotros somos pareja Aquí en el más allá ¿Eres un pareja? Sí No lo quería decir Por teléfono Por aquí por la radio Porque soy un poquito Tú sabes que Me gusta a mí Y guarda la forma La intimidad Claro Porque después Esa vez tú Lo pones en wikipedia A ver, Balto Que estamos hablando Con el futuro No es la época nuestra Ya, pero después Se cuela la cosa Para el otro lado Que después Harta en el tiempo Y hace un tenet Y se viene Para el futuro Y que cocha más rara Regresa al futuro Yo creo que ha quedado Absolutamente menos claro Que antes A donde vamos No vaya a necesitar coche A donde vamos No vaya a necesitar coche Eso es una adivinanza Eso es una adivinanza Esto es A donde vamos No vamos a necesitar carretera Vale Y es el momento De hacer la pregunta De Iván ¿Saben en qué sitio estamos Y decimos A donde vamos No necesitaríamos carretera? Yo creo que Guillermo Es capaz de responderlo Al cielo Al cielo no En un DeLorean Ah Vea ¿Te acuerdas de cómo se llamaba El primer chimpancé? Porque si sabemos todos Que Laika fue la que Fue al espacio Pero el chimpancé No, no, si lo tengo aquí ¿El primer chimpancé? ¿En viajar al espacio? Ham Ham H-A-M ¿Sabes que eso significa jamón en inglés? Pues jamón Se fue en 1961 Fue el primer mono En viajar al espacio Este por lo menos Fue y volvió Sí Pero no sé si volvió bien El objetivo principal De la misión estadounidense Era ver si era capaz De llevar a cabo tareas En el espacio Algo que demostró Que era posible Tras meses de preparación Y entrenamiento Ham voló al espacio Además el chimpancé Volvió a la tierra Con vida Ham También También Y ya Llama a Ham Este también nos va a ayudar Más que los Orbitó Antes que el ser humano Los monos llegaron Antes al espacio Y por eso también El rollo de la película Del planetado Vamos a ver Si respondemos La pregunta Son dos preguntas Y la primera dice A ver, venga Entra seca Y arrogante Jesús Sale fofa Y chorreante ¿Qué es? Joder Entra seca Y arrogante Y sale Fofa Y chorreante Fofa Y chorreante Es que O me Ve a ponerle Los dos rombos Otra vez Me da un poquito Bueno Cuando decifremo Veréis que toda la suciedad Está en vuestro cerebro Está en el cerebro Del receptor Y no del emisor Mente perversa Estamos Haciendo una pregunta Que realmente Podría responder Un chiquillo de primaria Entra seca Y arrogante Y sale Fofa Y chorreante ¿Qué es? Ha dicho Tom Cruise Que la pilila No, no hay caso Tom Cruise Que estaba colgado Totalmente Y la segunda La segunda dice Fui a por él Y nunca lo traje ¿Qué es? Fui a por él Y nunca lo traje ¿Qué es? Fui a por él Y nunca lo traje ¿Qué es? Ey, puñate la idea Ya tenéis Carlos cuando se le olvida El móvil en el coche La mascarilla La mascarilla Que vas a la escalera Y dices Pues no que me voy Sin mascarilla Eso es peor Es más fácil Hoy en día Irse sin carzoncillo Que sin mascarilla Cuidadito Yo algún día Cuando me diga Si me para alguna Alguna gente De la policía O de la guardia civil Y me dice Que voy hablando Por el teléfono Le diré Iré hablando Por el manos libres Porque yo el teléfono Es que no me acuerdo Cuando lo dejo en el coche Lo suelta como si fuera de otro ¿No? No, como si diera calambre Todo el rato ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser? No, no, no Hombre En el coche No haga ahí el móvil No, no, no Pero es que te digo Ni para hablar O sea, ellos si me llaman Que me llamen Si tú tienes manos libres Claro, por eso ¿Quién no tiene manos libres y ya? Pues hay mucho A lo mejor Hay tractores De campo Hay tractores Con mejor Con mejor equipamiento Cool aquí Estoy viendo yo ahora Ahora que está en trotacampo Estarás viendo Como ha cambiado La agronomía ¿No? Mira, el otro día Estabas hablando de tractores Sí Hablando de tractores La nueva sección De no solo perros y gatos El tractor es un elemento Muy útil Para el campo español En la antigüedad Los tractores no existían Eran bueyes Arados tirados por bueyes Caballos Lo que era Lo que era Por ganado Tracción a sangre O tracción de bestias Sí Que se decía antes Pues ahora los tractores En los que vi el otro día Que tenía unas ruedas de atrás Que, a ver, perdóname Era la mesa De los caballeros De la tabla redonda La rueda de atrás, tío Era inmensa Bueno, pues el tractor Yo me asumí un poquico Y aparte de que estaba Totalmente sellado Tú sabes lo que es Aire acondicionado Asiento galefactable El asiento se mueve Para todos los lados, tío Llevamos un Pioneer Un casete Nos vamos El equipo de sonido Que llevaba Con su voz Un J JBL 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 Pero una pasada, tío Pero un bicharraco Pero vamos a ver Pero si esto es mejor que un coche Dice A ver Dice el gaba de video A ver Cómodo Es más cómodo que el coche Pero con esto Llegas tarde Hombre Cuando te toca un camión Un tractor Delante en la carretera Y no hay cambio de sentido Ni línea Todo continua Y te quiere a lo mejor Quiere que te caiga un trueno Hombre, se puede adelantar Con cuidadito Con cuidadito Y además es que Pero peligrosa Por supuesto Pero la dirección general De tráfico Permite adelantar A los vehículos lentos Con comprudencia Hombre, que la gente Si no se suicida Y es peor, ¿no? Imagínate que Hacen recorridos Generalmente cortos Y además que son gente Que son muy necesarias Porque después Que rey come fruta Y que rey come papas fritas Exacto Vamos a ver por aquí A las adivinanzas Retomamos Dino la primera y la segunda Para ver la respuesta Vamos a volverla A comentar A ver si Le da un poquito De refresco A mí la primera Me da Entra seca Y arrogante Y sale Fofa Y chorreante Pues aquí tenemos ¿Qué es? Algunos ya sabéis Yo es que como lo leo ¿Qué lees? No, leo La respuesta De la gente Entonces claro Me condiciono mucho Pero aquí hay una doble Hay dos respuestas Que podrían ser Piden el bar de hecho El que responde Guillermo Y Carlos A ver que no lo han leído El pene ¿Qué voy a decir? La pillina Ya lo he dicho antes La pillina Ha dicho Don Cruy No salimos de ahí No, le damos mucho más Vale Por aquí están diciendo Están diciendo por un lado La galleta Y el pincel El pincel A mí me gusta mucho pintar Y mojar el pincel Entra seca Y arrogante Pues también podría ser un pincel El chorro Pero es La galleta La galleta La galleta La galleta Pero no nos vengamos ¿Quién le ha escrito Que se va a llevar una galleta? Pues mira Adela Sanabria Por aquí La brocha Dice Ángel Olmedo ¿A qué estaría pensando Adela Sanabria No le había dado una galleta Porque el hijo Es guardia cebis Casi Casi O sea Me voy a meter en peligro Mañana Perdón Adela Sanabria No más que le doy besito Porque la quiero muchísimo Mañana va a arrasar Mañana el Francisco Le van el tricornio Mañana le dicen Toma una condecoración Que porque viene Eh ¿Cómo se dice eso Cuando te mandan alguien Con ¿Con qué? Con 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 enchufismo Que lo mandamos nosotros De aquí De no solo perros y gatos Que lo pongan De generar De generar directamente De generar directamente Y que se de un bigote Francisco ¿No? Te guardas de vía así guapo Oye ¿Y la segunda adivinanza ¿Cuál era? La segunda adivinanza Decía Fui a por él Y nunca lo traje ¿Qué es? Pues aquí no tenemos Apenas respuesta Uf Odu Pérez ha dicho Cualquier cosa que vaya yo a buscar Porque siempre se me olvida todo ¿Y sabe que hay un dicho que dice Si no tienes cabeza Tienes que tener pie? O sea Si no has tenido cabeza Se te ha olvidado Tienes que tener pie Para andar y ir a buscar Para ir a por ellos Claro Cuando te dicen Trae menos el que se me ha quedado Y tú dices Si no tienes cabeza Tienes que tener pie Solamente tenemos una respuesta Adela Sanabria Que es el camino ¿Cuál? Adela Sanabria ¿Esa qué se sale? Adela Sanabria Parece que escribe ella A ver si le estoy copiando Las adivinanzas de la Sanabria Pues sí Si estás entrando en su Instagram Que es donde escribir la frase Que es donde la escribe Que se las estoy quitando de ahí Joder ¿Cómo se la sabe? Fui a por él Y nunca lo traje Entonces es ¡El camino! Caminante No hay camino Se hace caminar a andar Qué bonito O sea Fui a por él Y nunca lo traje Es el camino Y entra seca y arrogante Y sale floja y chorreante Nos quedamos con la galleta La piscina Habéis visto que La suciedad Estaba en vuestro cerebro Y en el filtro Con el que miráis Esta prístina Emisión Esta prístina emisión Nosotros somos Personas realmente infantiles Que guardisnes Y se sonroja al lado nuestro Le da vergüenza Guardisnes dice Me quedo corto Esta gente son La verdadera esencia De la infantilidad Y de ¿Cómo se dice esto? De la todo público Y edad Muy bien Es mentira No lo que hay No pongáis esto a los chiquillos Que esto es para mayores A rato No, pero que no se para mayores Esto, hombre Bueno, hombre Pero a rato Tenemos cosas adultas Quiero hacer una Pequeña oda De despedida A la noticia De los animales salvajes Que viven en Chernobyl Nos queda un poco de esperanza Porque a pesar de los peores desastres Que puedan caer en la tierra La vida se abre camino La vida siempre se abre camino Yo esto lo he comentado muchas veces En Como el perro y el gato Porque yo vi un reportaje de esto Que decía En Chernobyl A pesar de la radiación Hay una biodiversidad Que no existe Donde está el ser humano Y no me extraña Porque sale cada uno Con tres cabezas Con cuatro Más diversos que eso No, no Pero es que dicen A lo mejor duran menos Tienen enfermedades Pero es que ojo Es que esas especies Donde está el ser humano No existen Por tanto Somos peores Que la biodiversidad Pues ha nacido un perro Aquí en España Somos peores que la radiación Perdona Que la radiación Ninguno de vosotros la corrige ¿Cómo se nota que no la escucháis? Es que yo estaba Escuchando a Iván Que ha metido y ha dicho Ha nacido un perro verde Ha nacido un perro verde Que se llama pistacho En Italia ¿Queréis que os lo explique? No ha nacido verde Bueno, es la pigmentación De un pelo blanco Que se ha quedado Pigmentado por los líquidos Amnióticos De los que hablamos Estábamos hablando Con Balto Y con esto Y con los perros Y con los gatos Y el nacimiento de los perros Cuando se rompe esa bolsa El líquido amniótico Muchas veces tiene Ese color verde Musgo Y si se impregna Y se tira mucho tiempo Impregnándose con eso Pues el pelo evidentemente Se tiñe un poco Pero el perro no va a ser verde El perro no va a ser verde Porque cuando Joaquín ¿Cómo se llamaba este hombre? Quintero Jesús Quintero Hacía el perro verde Lo que hacía era ponerle un foco A un perro blanco Le echaban No era el porro verde Era el perro verde Y le echaban ¿Te acuerdas que eso lo hacía? Era un sketch Yo no sé quién De Martí 13 Tiene mucho tiempo Lo último Para despedirnos En Chernobyl Hay mucho espacio Donde esconderse De los depredadores Y las condiciones Para alimentarse Son perfectas Daros cuenta De una cosa Las condiciones Que estamos generando Que nos están matando Son culpa nuestra Los animales Como veis Tendrán sus problemas Pero especies animales Seguirá habiéndolas siempre ¿Cuál se muere? ¿El listo? ¿O el tonto? El hombre es un lobo Para el hombre Totalmente Gracias Guille Oye una cosa La semana que viene Perdóname El sábado que viene Es 31 Que es Halloween 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 ¿Haremos fiesta de Halloween? Oye yo propongo una cosa Sé que a algunos No les va a gustar Porque no les gusta disfrazaros Pero mira A la gente que nos está Escuchando en iVox O a la gente que nos está Viendo ahora en directo Que luego se vaya iVox Que nos pongan De que les gustaría Que nos disfrazáramos de miedo Y la respuesta Como de los ganadores Nos disfrazaremos Yo propongo que Que me lo pongan como comentario En el podcast Camisas mías para todos Si nos vestimos todos con camisas No, no, no Eso da terror Guille de no sé qué Vea de no sé cuántos No, no, yo creo que todos De lo mismo Que no digan De brujos No, no, no Pala uno de algo distinto Escúchame Yo de momia Pero con papel higiénico Que eso es lo más económico que hay Totalmente De cologar Y además te puedes cagar encima Y ya lo llevas Y además que te suena la nariz Proponemos cuatro cosas Así que digan cada uno De que deberíamos decir Uno de momia Que digan lo que quieran Escucha si nuestros amigos Son esos, son amigos Pues eso que nos lo comenten Lo más Y además pues Como están hablando siempre entre ellos Que lo decidan No, pero escucha Pero es muy importante Para no volverme a mi loca Es que lo tienen que poner Como comentario En el podcast de iVox Eso Vale, ya está Lo ha dicho la jefa Ahí es donde tenéis que dejarnos La Y aquí manda mi Pum Ahí tenéis que dejarnos Vuestras sugerencias Para que nosotros nos disfracemos Y hagamos ridículos Qué mejor Qué mejor situación Que hace que otro Lo haga lo que te dice Y la gana Eso Baila Y además es posible Que incluso Si nos decís algo Verdaderamente gracioso Incluso hagamos un teatrillo Individual El teatrillo del terror De Halloween Edición especial No teatrillo del terror De miedo Nos estamos metiendo en un garden Hombre Yo la verdad Que si Encima que tenemos A lo mejor 10.000 millones de seguidores Que se vuelve loco Facebook Que a lo mejor nos cogen Y nos van a escribir un montón Y nos van a poner un aprieto Yo sé de qué me van a decir Que me disfrace Pero no voy a decir De qué Gracias Guille Adiós Ah no Bueno tenía la cámara enchufada Gracias a Dios Porque te estaba haciendo Una gesticulación Que solo queda un minuto Da igual Yo llevo sin verte por la pantalla Gracias Gracias Beatriz Ramos Muchas gracias a ti Que nos sigan en redes sociales Por favor Arroba Por favor Arroba TPG Bajoradio En Facebook E Instagram Arroba O sea Como el perro y el gato En Facebook Así de fácil Más cotube En iVox No solo perros y gatos Y como el perro y el gato En podcast De Apple En todo el lado Spotify Estamos en todo el lado Espero que hayáis tomado nota Porque la verdad Que es un reguero de redes Sí totalmente Pero sea de lo que sea Nos escuchéis Nos escuchéis Por favor Seguidnos Dadle a me gusta Todas esas cositas Miraros rollo Por favorcito Gracias a todos Cuidaros mucho Hoy es sábado ¿Qué día de octubre? ¿20? Pues si la semana que viene es 24 Es 24 24 de octubre Mañana Entre las 13 y las 14 horas Hora peninsular El presidente del gobierno Dirá que esto se cierra otra vez O eso O hay como el perro y el gato En onda cero Hay una de las dos posibilidades La otra Que es la más posible Es que empecemos el programa Y justo entre el presidente Porque es un colaborador Que viene a quitarnos Soy el presidente del gobierno Sí Estamos muy mal De quién hará culpa Que cada uno saque sus conclusiones De los ciudadanos Nosotros nos vamos a seguir cuidando así De los ciudadanos Adiós Adiós No solo perros y gatos Con Carlos Rodríguez E Iván Cortés Peres, rosos, cacatúas, armadillos, escalares, ratas, lobos, gusanitos, polibrises, calamare, buitres, celdos, monjas, sapos No solo perros y gatos Origamis, peces, pollas, pangolines, ajolotes, llamas, percas, nus, bivalgos, esquimales, ocelotes, chapulines, burripatos No solo perros y gatos Para pasar un buen rato No solo perros y gatos No solo perros y gatos